Como una iniciativa para reducir el impacto del dióxido de carbono en el mundo, por sexto año, el Festival Internacional Vive Latino y Pronatura México se unen para neutralizar las emisiones de carbono que genera el evento. Nosotros como Pronatura nos dedicamos a medir cuánto se está emitiendo, entonces tenemos que checar las plantas de luz que se tienen para poder generar todo lo que es luz y sonido, el gas que se utiliza para calentar comida, porque hay comida que alimenta tanto al staff como a todos los que venimos de público, el transporte, porque traen todo lo que se va a consumir, hay que traerlo de algún lado y también además hay los que vienen a cantar y a tocar, algunos del DF pero muchos vienen de fuera, entonces usan aviones, usan transporte en la ciudad, todo ese transporte nosotros lo estamos contabilizando y vamos a llegar a una cifra de toneladas de CO2. Un festival del tamaño del Vive Latino produce alrededor de 720 toneladas de dióxido de carbono, equivalente a lo que generan 110 personas en un año. Estos bonos de carbono son una moneda de cambio, por así decirlo, que implica que en ciertas zonas forestales que están certificadas y verificadas, se hace un cuidado forestal específico, de forma que los árboles capturan más CO2 que si estuvieran sin ningún tipo de cuidado y ese CO2 que se captura, se traduce en una moneda de cambio para que las empresas o eventos que contaminan compren ese CO2 y así quede su huella de carbono neutra o huella cero. Estos bonos de carbono, como les decía, es la captura de ese CO2 que generamos, el árbol por fotosíntesis absorbe el CO2 y lo convierte en oxígeno y carbono que se queda dentro de la masa del árbol. Entonces, tenemos proyectos forestales desarrollados en el país, principalmente en Oaxaca, que son hectáreas dedicadas a esta conservación y a esta captura de carbono, que se mide ahí cuántos CO2 capturan, en este caso son 3.000 hectáreas de proyecto, cuántos CO2 se capturan en esas hectáreas y con eso se compensa lo que haya emitido una empresa, un evento o una persona. Con información de Brenda García y Ana Karen Alvarado e imágenes de Eric Gómez. Notimex.